Comentario ordinario donde los haya, comentario ordinario donde los haya, ¿vale? Y mira, lo estoy cogiendo aquí de una tuitera, jartica, ¿vale? Rocío Carrasco a Olga Moreno, esto lo dice en el documental, ¿vale? Rocío Carrasco a Olga Moreno, yo a mi hija, esa es mi hija, ¿vale? Refiridos a Rocío Flores, yo a mi hija la he parido por el coño, por el coño que a ella le ha faltado, he parido yo a mis dos hijos. Súper fina la muchacha, ¿no? Bueno, la verdad que me parece una vulgaridad, me parece una vulgaridad tremenda, que se haga un documental. Recordemos, homenaje a Rocío Jurado, documental, homenaje a Rocío Jurado. Y se permitan este tipo de expresiones. O sea, vamos a ver, si se supone que es un homenaje a Rocío Jurado, se homenajea a Rocío Jurado. No tenemos a una chica ahí, que encima es la hija, diciendo este tipo de ordinarieses. Vulgaridades que la gente aplaude, ¿vale? Yo cuando escucho estas vulgaridades, no entiendo la crítica a personajes como Kiko Matamoro, como Antonio David, que vais a criticar, pero si estáis emitiendo un documental lo más ordinario del mundo. En primer lugar, es una falta de respeto ya de por sí, que a esto se le haya llamado homenaje a Rocío Jurado. Aquí lo que se ha hecho es muy sencillo. Se ha utilizado el nombre de Rocío Jurado y el apoyo que eso conlleva para limpiar su imagen. Para hacer una especie de falacia de hombre de paja en la que se da la razón simplemente porque eres la hija de Rocío Jurado. Homenaje a Rocío Jurado, y además me tenéis que conceder que yo lo dije... Muchísimas gracias, Chari. Me tenéis que conceder que yo lo dije desde el primer episodio. Homenaje a Rocío Jurado fue el episodio cero. Y no recuerdo de memoria si a lo mejor el uno. Pero el resto ha sido un homenaje a todo tu coño, como tú dices. A todo tu coño. Si naces por cesárea eres menos. Violeta, no es que nazcas por cesárea. Es que como bien me pone aquí este tuit que me habéis mandado. Ser madre. Nuria, muchas gracias por renovar, cariño. Muchísimas gracias por el miembro, de verdad, a todos los que os lo hacéis. Hoy se me ha olvidado poner el enlace. Pero bueno, no importa. Quien quiera que se haga. Como bien dice esta persona en este Twitter, ¿no? Es que madre no es la que pare por el coño. Madre es la que cría, la que ama, la que apoya, la que besa, la que abraza, la que llora, la que dialoga, la que comprende y la que razona con sus hijos. Parir pare cualquiera. Hoy en día incluso creo que eso se alquila y se vende, ¿no? Entonces, hombre, hombre, yo creo que hay expresiones que sobran cuando quieres hacer una cosa bonita. O sea, imagínate, te gastas un dineral en producción, te gastas un dineral en vestuario, te gastas un dineral en montaje de escenario, en postproducción. Porque está editado súper bien y súper bonito el documental. Hombre, y ahora me tienes ahí a la protagonista sentada, haciendo así a camomento. Muchas gracias, Loi. Un beso, cariño. ¡El coño! ¡El coño! Hombre, por Dios. ¿Dónde estamos, hija? ¿Dónde estamos? ¿Verdad? Cosa más ordinaria. ¿Dónde estamos,city de asistir, con nosotros? No, pero esta vale. Gracias.